Hoy les hablo desde la silla del perdedor, porque creo que es más correcto decir que Dean ha perdido la séptima partida que atraviesa el Ecuador del Mundial, que decir que Nipomnesi ha ganado. Porque en el momento clave, Dean tenía ventaja, pero el ajedrez no es solamente arte y ciencia. Es también deporte, sobre todo cuando el reloj aprieta. Y hoy el ruso ha sabido administrar mejor que el chino el tiempo y también su propia tensión nerviosa bajo la presión del reloj. Ahora Nipomnesi domina por 4 a 3. Es verdad que Dean tendrá la iniciativa de las piezas blancas el jueves en la octava de las 14 partidas previstas, pero la gran pregunta es cómo está su mente, su espíritu, su moral, después de una derrota tan dolorosa. Más información en mi crónica dentro de unos minutos y el análisis de la partida con las variantes más importantes ya está publicado en mi columna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!